Nosotros el día de la jornada de hoy nos hemos reunido con todos nuestros hermanos representantes del sector de Yungas en la cual se ha determinado llevar adelante una nueva marcha este próximo día lunes. Para esto se emite una nueva convocatoria convocando a todos nuestros hermanos socios porque ya no se puede tolerar más la actitud de las autoridades de gobierno. Salen, viceministros salen e indican de que no se van a reunir porque hay una amenaza. Creo que no he visto yo amenaza, por lo menos nosotros en ningún momento hemos hecho una amenaza a ninguna autoridad de gobierno. Simplemente estamos pidiendo de que se nos atienda, estamos pidiendo que se desglosen estos 13 puntos en este pliego de peticiones que se le ha hecho llegar a la primera autoria del Estado. Al parecer son excusas y es por eso que molesta. Estas actitudes molestan a nuestros hermanos socios y por tal razón nosotros hemos elaborado una convocatoria y ya para este próximo día lunes una vez más vamos a estar movilizados. El bucero presidencial ha dicho de que no se van a reunir bajo amenazas por parte del sector cocalero. No, nosotros en ningún momento hemos hecho una amenaza, ya, a ninguna autoridad de gobierno. Simplemente se está reclamando que cumplan la norma que en marco a sus deberes cumplan. No, nosotros no hemos pedido otra cosa. Pero sin embargo han tratado de deslindar responsabilidades, acusar a un sector de que nosotros estamos siendo los intransigentes cuando nosotros hemos sido quienes hemos propuesto, hemos llegado hasta Plaza Murillo, creo que con educación, con respeto y nosotros esperábamos también reciprocidad por parte de las autoridades de gobierno. Hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Es por eso que nosotros estamos pidiendo una vez más movilizarnos este próximo día lunes y de esa manera poder llegar a la primera autoridad del Estado. ¿Han tenido ustedes con alguna convocatoria por parte de la Fiscalía Departamental o del Ministerio Público en torno a la toma del edificio en Villalcármen? Seguramente se está haciendo la investigación pertinente. Nosotros esperamos. Creo que cada quien tiene que asumir responsabilidades. Desde el ministro. El ministro debe ser el principal. Creo que antes de nosotros deberá ser convocado el ministro porque claramente la ley le da la atribución a esa facultad de que él regule, controle el tema de los mercados. Hasta el momento no lo ha hecho. Creo que tiene que también él dar cuentas a la justicia porque no ha cumplido con su solo.